Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Desarrollo Rural. Castañón. Castañón. Presidente del Consejo. Presidente del Consejo. Gracias. Gracias. Saludo con aprecio. Saludo con aprecio. A los presidentes del Abrimos Empresariales. AsCIいましたico. de Banco de México. Con Canaco. Canacintra. Coparmex. A los presidentos y representantes de las nuestras alianzas de AMSA, CNPR, CNOG y SWCC. Se hagan bienvenidos. Socios asociados del CNA. Un gusto y un privilegio estar con ustedes hoy aquí. Damas. y caballeros, nos encontramos aquí en un trascendente y coyuntural momento que vive nuestro querido país ante su peor crisis geopolítica del mundo moderno. La trascendental y amplísima agenda de negociaciones internacionales, así como la definición de la madre de todas las elecciones en la historia de nuestro querido México. El gran total de 3.406 puestos de elección. El futuro político y económico está en puerta en donde estamos seguros que México saldrá fortalecido. Pero estamos para celebrar, reconocer, definir y precisar rumbos de largo plazo. Celebramos que el sector agroalimentario se ha convertido en referente de excelentes noticias. Crecemos más que el doble de la economía en su conjunto. En la generación de empleo somos el sector que está mostrando mayor dinamismo. Seguimos rompiendo récord en las exportaciones agroalimentarias, que este año estamos pronosticando en 35 mil millones de dólares. Desde 2015 exportamos más de lo que importamos y después de 20 años de déficit, celebramos que cerramos el 2017 con un superávit de 6.221 millones de dólares. Somos líderes en la producción agroalimentaria. Ocupamos el doceavo lugar mundial en la producción de alimentos y pronosticamos desde el Consejo Nacional Agropecuario para el 2021 estar en los primeros 10 lugares. En la exportación de alimentos a nivel mundial, ocupamos el décimo lugar y pronosticamos al año 2022 el octavo lugar. Pero también reconocemos un importante y vergonzoso flagelo. En las zonas rurales concentramos al 24% de la población y al 60% de la pobreza de nuestro país. Los empresarios del CNA, junto con Zagarpa, el Proyecto Vida del Foro Económico Mundial, nuestra fundación del CNA, día con día trabajamos en un ambiente de responsabilidad social, generando inversión, empleos, tecnología, respeto y optimización de nuestros recursos naturales, con un claro objetivo de la competitividad, cerrando la brecha entre chicos, medianos y grandes productores, incidiendo en la manera más efectiva y contundente en la mitigación de la pobreza en la población del sector agroalimentario mexicano. En un importante y trascendente acuerdo, Zagarpa, CNA, México Calidad Suprema, IFORES y la representación laboral, creamos un distintivo DIAR, distintivo de empresa agrícola responsable, buscando el beneficio del importante capital humano en el sector agroalimentario mexicano. Y hoy, tengo el privilegio, en este importante evento y trascendente acto, que celebramos con nuestro señor presidente Enrique Peña Nieto, el lanzamiento del convenio marco en la urgente atención a nuestros jornaleros agrícolas migrantes dentro del territorio nacional, 90% de ellos indígenas, en donde bajo su liderazgo nos conjuntamos y comprometemos a mejorar las condiciones de trabajo, ingreso, alojimiento, vivienda, seguridad social, ahorro, educación y movilidad. Este convenio mejorará las condiciones de vida de nuestros trabajadores y sus familias. Son un vital elabón en nuestra cadena productiva que necesitamos incluir, capacitar, mejorar su ingreso en base a productividad, valorando con toda justicia a su persona y a sus familias. Con esta gran iniciativa, todos los participantes estamos contribuyendo al gran compromiso de nuestra hipoteca social. Estamos sumando para disminuir la lastimosa desigualdad de oportunidades para nuestra gente y enfocándonos en generar un círculo virtuoso que valore y potencie a los vitales trabajadores del campo y sus familias. Celebramos este gran lanzamiento, le reconocemos y valoramos su vital participación. Nuestro profundo agradecimiento, señor presidente. El dinamismo que ha mostrado el sector agroalimentario ha sido un esfuerzo de generaciones de empresarios, de gobierno y de trabajadores, que hombro con hombro hemos construido en este vital sector. Recordamos, señor presidente, que en su campaña y al inicio de su mandato, tenía muy en claro que veía una gran oportunidad y potencial para desarrollar al sector agroalimentario mexicano y que esta sería una prioridad de su gobierno. Nos dedicamos desde el CNA a trabajar con todas las dependencias del sector público y el sector privado, muy en especial con Zagarpa como cabeza del sector, así como economía, y reconocemos y valoramos la entrega y contribución del secretario Enrique Martínez y Martínez, así como el secretario José Calzada, y el día de hoy, darle la bienvenida a un gran aliado y conocedor del sector, productor agroalimentario, integrante del CNA, economista, legislador, con que ya nos hemos reunido y hemos construido una agenda, dándole seguimiento a todo el sector agroalimentario, excelentemente coordinados por él y Comisión de Futuro. Le damos una muy cordial bienvenida a nuestro secretario de Zagarpa, Baltasar Hinojosa Ochoa, y le deseamos el mejor de los éxitos en lo personal, familiar y profesional. Asimismo, quiero aprovechar también para agradecer la participación al exsecretario de Agricultura de Aguascalientes, exsubsecretario de Agricultura de la Zagarpa, y distinguido miembro del CNA desde 2004, Jorge Narváez Narváez, a quien he invitado a formar una nueva vicepresidencia clave para el desarrollo del sector agroalimentario, la vicepresidencia de agrologística. Acorde a las formalidades de nuestros estatutos que se llevarán a cabo, bienvenido mi estimado Jorge, será un privilegio sumar tu talento demostrado en el sector agroalimentario, tanto en lo público como en lo privado, en favor del Consejo Nacional Agropecuario. Le reconocemos, señor Presidente, su visión de Estado en las trascendentes reformas estructurales que están transformando el futuro y la viabilidad de nuestro gran país, sus grandes contribuciones en materia de infraestructura, combate a la delincuencia, empleo, créditos a la vivienda, energía, educación, cultura, estabilidad laboral, así también reconociendo el gran desafío de seguridad y Estado de Derecho. Valoramos su visión y gran esfuerzo en materia de negociaciones internacionales, acompañado de sus profesionales y talentosos secretarios y de Alfonso Guajardo Villarral y Luis Videgaray Caso, así como todo su equipo de colaboradores, con el propósito de continuar apoyando su intensa y amplia agenda de negociaciones comerciales internacionales, ya sea para abrir nuevos mercados o consolidar las preferencias comerciales existentes, que permitan a México potenciar los flujos de comercio y los flujos de inversión. La consolidación y diversificación de mercados es necesaria, siempre privilegiando la substancia más allá de la coyuntura política electoral y especialmente la complementariedad de los sectores productivos para crear mayores oportunidades de exportación y de inversión. El CNA apoya y respalda plenamente los principios y objetivos establecidos por el Gobierno de la República para la renegociación del Telecán, en donde quisiera destacar la importancia que la negociación continúe con base a lo que hemos logrado construir a partir de 1994 y mantener de forma irrestricta el libre comercio, es decir, no aceptamos cuotas ni aranceles en los intercambios comerciales con América del Norte, considerando que nos encontramos en medio de la octava ronda permanente ministerial para la eventual conclusión de la renegociación del Telecán. El CNA manifiesta y reconoce, señor Presidente, su liderazgo y defensa de los intereses comerciales de nuestro país en un contexto internacional sumamente complejo. Debemos recordar que el Telecán estableció las bases para la transformación productiva del país y del sector agroalimentario, la integración de las cadenas de valor con los Estados Unidos, con nuestros principales socios comerciales en el mundo, por lo que el resultado de la renegociación se da fundamental para asegurar la sustentabilidad y el crecimiento de nuestro país. Por otra parte, señor Presidente, el CNA felicita a su Gobierno por el reciente acuerdo en principio anunciado para la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y México. Dicho tratado tuvo resultados mixtos que permitirán incrementar en largo plazo los flujos de comercio agroalimentarios. En este contexto, con el propósito de que nuestros productores agroalimentarios puedan competir en igualdad de circunstancias, le solicitamos respetuosamente su apoyo para el diseño e implementación de programas y compromisos para incrementar la productividad ante el mundo globalizado para los sectores sensibles del sector agroalimentario. Consideramos fundamental continuar priorizando, por encima de otras negociaciones comerciales e internacionales en curso, los esfuerzos y recursos para preservar nuestro acceso preferencial a Estados Unidos de Norteamérica, principal socio comercial y destino del 78.5 de nuestras exportaciones agroalimentarias y el 80% del total de exportaciones. Adicionalmente a lo anterior, es importante definir una gradualidad y estrategia en los tratados con Brasil, Argentina, la Alianza del Pacífico, Uruguay, Turquía y Jordania, en donde buscaremos conjuntamente reposicionar nuestras fortalezas y cuidar nuestras sensibilidades agroalimentarias. Desde hace algunos años, el sector agroalimentario y forestal ha sorteado grandes desafíos para su desarrollo y competitividad. Frente a este escenario, el CNA desarrolló un estudio perspectivo mediante el cual se pudieron tomar las mejores decisiones en beneficio de la población que vive y trabaja en él. El objetivo principal de este estudio fue definir las líneas de acción para desarrollar el potencial del sector agroalimentario y forestal en un horizonte de largo plazo. Contiene seis modelos estratégicos de solución, investigación e innovación, encadenamiento productivo, producción sustentable y cambio climático, comercialización y diversificación de mercados, bienes públicos y bienestar laboral. La base de nuestra visión 2030 fue una extensiva consulta a través de la cual se tomaron en consideración las opiniones de empresarios, productores, académicos, investigadores, sociales, sociedad civil y múltiples organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la FAO, el CIMIT. Nuestras propuestas han sido alineadas con los objetivos del desarrollo sustentable de la ONU y la visión de México Mejor Futuro promovida por el CCE. Dos agendas prioritarias y complementarias para el país que son convergentes en la lucha por disminuir las brechas de desigualdad y construir un México más próspero y con mayor bienestar para nuestros conciudadanos. Atendimos los sectores pecuario, agrícola, agroindustrial, forestal, ortofrutícola, pesquero y acuícola. Es una propuesta incluyente para los pequeños, medianos y grandes productores, así como para toda la cadena productiva. ¿Qué obtuvimos con este gran estudio? 240 líneas estratégicas de acción, más de 300 indicadores de medición y 40 de recomendación pública. Nuestra propuesta de visión marca una dirección realista, acompaña a las de dichos indicadores, los cuales permitirán evaluar el desarrollo del sector agroalimentario hasta el 2030. Una de las principales propuestas que acompaña nuestra visión 2030 es la creación del primer observatorio agroalimentario forestal, un instrumento ciudadano que habrá de servir como principal guía para medir los avances en la aplicación de políticas públicas enfocadas al desarrollo del sector, al tiempo de sentar las bases para construir, hombro con hombro con nuestro Gobierno, un Plan Nacional de Desarrollo Medible. Le solicito atentamente a nuestro Vicepresidente de Normalización y líder de esta propuesta, licenciado Mauricio García Pereira, le entregue el documento al Presidente de la República y agradecer profundamente a nuestra membresía, personas e instituciones que participaron de manera entusiasta en esta propuesta, todo su valiosa participación. Agradezco también a nuestros amigos, aliados del sector agroalimentario, que con nuestro trabajo hemos formado una gran alianza en favor del sector agroalimentario mexicano. A Osvaldo Cházaro, de la CNOG, a Rodrigo Riestra, de la AMSA, a Eduardo Orihuela, de la CNPR y a Ismael Hernández, de la CNC. Damas y caballeros, hemos concluido un año de intenso trabajo, nos comprometimos a trabajar en la defensa y promoción de nuestro sector con un objetivo fundamental, de reposicionar al sector agroalimentario con una visión de largo plazo que permita su óptimo desarrollo. Agradezco a toda la membresía, a nuestro Director General Luis Fernando de Aro y a su talentoso equipo de colaboradores, así como a toda nuestra mesa directiva, su dedicación, entrega y mi reconocimiento a su gran talento. Cierro mi participación con dos grandes diferencias, hacia el sector público y hacia el sector privado. A nuestro leal amigo y líder del sector privado mexicano, a Juan Pablo Castañón Castañón, quien con su gran trabajo y liderazgo ha tenido la fortaleza y visión de conjuntar los esfuerzos y las capacidades de nuestras organizaciones hermanas que formamos el Consejo Coordinador Empresarial, trabajando arduamente por un México más justo, más equitativo, más transparente, un México más próspero, de mayores oportunidades para todos, trabajando hoy por la agenda pública del sector privado, México mejor futuro. Reconocerle a Juan Pablo también su gran liderazgo en el cuarto de junto en las negociaciones del Telecán, su gran esfuerzo, visión, planeación y ejecución de los tratados de libre comercio, conformando con nuestro gobierno una estrategia que le permitirá a México seguir por la agenda del crecimiento y las oportunidades, de tal manera que la iniciativa privada siga operando conjuntamente con nuestro gobierno, por una gobernanza horizontal que vele por el futuro de nuestro gran país, México. Muchas felicidades Juan Pablo y nuestro reconocimiento y agradecimiento de parte de todo el CNA. Señor Presidente Enrique Peña Nieto, lo quiero citar textualmente en su discurso del 1 de mayo del 2018. Los mexicanos tenemos que asegurarnos de mantener la confianza que los empresarios tienen en el país, lo cual hemos construido con tanto esfuerzo a lo largo de décadas. No olvidemos que el mayor activo para generar empleos es la confianza, y es la confianza que México proyecta dentro y fuera del país. Es una confianza basada en nuestra convicción de ser una economía abierta, que quiere y puede competir con el mundo. Es una confianza que no genera dudas ni temores en los inversionistas. Es una confianza que se traduce en el respeto a la propiedad privada y a los activos que son patrimonio esencial de toda empresa. Desde el CNA, nuestro reconocimiento y agradecimiento a su gran labor, señor Presidente. Cuente con nosotros para seguir construyendo, hombro con hombro, este gran país, de fortalecer a sus instituciones. Nuestro respeto, señor Presidente, a su digna, inteligente, prudente y contundente defensa de nuestro país y los con nacionales ante las insistentes, constantes e imprudentes agresiones del Presidente Donald. Tenga todo nuestro respaldo y nuestro agradecimiento, señor Presidente. En el CNA nos comprometemos a construir sobre lo edificado, a confiar en nuestro país, a invertir en nuestra gente y en nuestras empresas, produciendo más y mejores alimentos para el mundo. México es un gran país por el cual tenemos que trabajar, defender y fortalecer. Respetamos y valoramos su visión de Estado, señor Presidente. Lo acompañaremos hasta el último día de su gestión y será nuestro privilegio seguir continuando después como amigos. Participar en este gran momentum económico y político es un privilegio y una gran responsabilidad. México es de todos los mexicanos, no puede ser preso de su historia. Estamos llamados a ver hacia el futuro, a salir fortalecidos del subdesarrollo en el que nos encontramos. Nuestro gran país busca su bienestar hasta el estoicismo para encontrarlo. Estimulemos la épica del esfuerzo en la educación y en el trabajo para construir mejores y sólidas instituciones. Un México honesto, seguro, seguro, de oportunidades para todos sus habitantes, que nos proyecte digna y exitosamente en el mundo moderno y logremos todos este México, este gran México que todos queremos y que todos merecemos. Muchas gracias. Va por México. Si el señor Presidente lo permite, el presidio y la membresía, me quisiera salir del guión. Este es un tema personal, está aquí una de mis hermanas, Lore de la Vega de Lido, uno de los diez hermanos que han conformado en la familia. Lore, si te quieres poner de pie, por favor. Lore es una gran persona especializada y dedicada a la educación, a su familia, una gran ciudadana, pero hoy la menciono fuera del guión porque está afrontando, como toda gran mujer, un gran problema que es el cáncer, que está en una etapa no fácil, pero que creo que un aplauso de todos la va a fortalecer y le va a ayudar a llegar a bien para todos. Gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares para ver enseguida el video México crece. México crece. Desde el inicio de esta administración en el 2012, el sector agroalimentario mexicano ha mostrado un gran dinamismo. La reactivación del campo es, sin duda, una de nuestras mayores prioridades. Desde la campaña presidencial del licenciado Enrique Peña Nieto, señaló la importancia que tendría el campo mexicano llegando al gobierno. Si realmente queremos cambiar los indicadores, un sector que es vital para ello es el sector agroalimentario. Del 2012 a 2017, el PIB agroalimentario ha crecido un 15.6%. Se han generado 115 mil nuevos empleos, un incremento del 31% en cinco años. Durante esta administración, las exportaciones agroalimentarias cada año han mostrado un nuevo récord, del 2012 al 2017. Por primera vez, tenemos un superávit en la balanza comercial agroalimentaria. 2015, 2016, 2017. Hoy, el sector agroalimentario genera mayores divisas que las exportaciones petroleras, el turismo y las remesas. A partir del 2016, México se convirtió en el primer proveedor de alimentos para Estados Unidos. México crece. El sector agroalimentario crece. México es el décimo segundo productor de alimentos en el mundo. El dinamismo del sector no ha sido obra de la casualidad. Hay decisiones. Hay acciones. Hay recursos que se han invertido en el campo. Presupuestos agarpa de 2012 al 2017. Un total cerca de 390 mil millones de pesos que se han traducido en sector agrícola, tecnificación de 505 mil hectáreas, 22% más que el sexenio anterior, rebasándose ya en 5% la meta sexenal de 480 mil hectáreas. Sector pecuario. Al día de hoy, existen en nuestro país 453 establecimientos tipo inspección federal, de los cuales 176, equivalente al 39%, fueron desarrollados en el presente sexenio. Se logró el reconocimiento internacional a México como libre de fiebre porcina clásica, lo que potencializa las posibilidades de exportación. Sector pesquero. En la presente administración, se modernizaron 13 mil 800 embarcaciones menores y poco más de mil embarcaciones mayores, que representan más del 50% de la flota mayor, en beneficio del sector pesquero. Como Consejo Nacional Agropecuario, hemos trabajado muy de la mano con este gobierno. Hoy, el sector agroalimentario tiene un nuevo rostro. Un sector más productivo, competitivo, que genera más alimentos, que crea más y mejores empleos. Un sector que crece y que apoya el crecimiento de México. Quienes integramos el Consejo Nacional Agropecuario, seguiremos produciendo alimentos para ti, para México y para el mundo. A continuación, el ingeniero Bosco de la Vega, Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, hace entrega de un reconocimiento al licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Le quisiera pedir a nuestro vicepresidente, que es autor, es artista, es un experto en todos los temas de granos, un ejecutivo global, que diera la explicación. Pepe Cacho, por favor, si pasas. Oye, nada mejor que de parte del autor. Muchas gracias, buenas tardes, señor presidente. Bueno, aquí tengo mi resumen, Bosco, para que no se me olvide. Bueno, esta obra está inspirada en una mitología azteca de los cinco soles, que representan los ciclos históricos y los ciclos de la vida, desde el punto de vista de la cultura azteca. Yo lo transformé en las cinco lunas, como la dualidad. En el centro está la luna madre, la luna madre está rodeada por los cuatro elementos que al mismo tiempo representan los puntos cardinales, que son la luz, la guía, el liderazgo y el equilibrio, que son necesarios para llevar a buen puerto a cualquier sociedad. Esa es la primera parte de la interpretación. Y luego usted sí lo puede ver, señor presidente, a lo mejor los demás no, pero está cubierto por un texto prácticamente transparente. Ese texto habla de la capacidad que tiene que tener la sociedad en términos de visión, entereza, fortaleza y ecuanimidad. Las cinco lunas representan la iluminación del camino y revelan la capacidad del ser humano para transformar el mundo en un mejor lugar para vivir. Es la representación de esta obra, señor. Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares, enseguida se proyectará el video Premio Nacional Agroalimentario. El Premio Nacional Agroalimentario es el máximo galardón para empresas y organizaciones agroalimentarias otorgado por el Consejo Nacional Agropecuario. Es el único premio en su tipo en México y permite identificar a líderes del sector agroalimentario que sean ejemplos a seguir y marquen la pauta del desarrollo empresarial y social. El riguroso proceso del premio está basado en el modelo agroalimentario de calidad que reúne las mejores prácticas empresariales del mundo. Todos los participantes se evalúan en cuatro grandes áreas. Reciben un informe que identifica sus áreas sólidas y sus áreas de mejora. Las empresas que llegan a ser finalistas son visitadas en sus instalaciones por evaluadores calificados. Para garantizar la imparcialidad, los jueces honoríficos toman sus decisiones con información codificada sin conocer los datos de las empresas. Desde el año 2005 se han hecho merecedores de este premio un selecto número de empresas de distintos giros y tamaños. Todas ellas, grandes ejemplos a seguir, cuyas experiencias debemos replicar en otras organizaciones de nuestro sector. Reconocer los esfuerzos de los galardonados contribuye a promover una cultura de calidad en las empresas agroalimentarias mexicanas que les permite competir de manera exitosa en los mercados nacionales e internacionales. Premio Nacional Agroalimentario 2017 El presidente de los Estados Unidos mexicanos hará entrega de la presea a los ganadores del Premio Nacional Agroalimentario 2017. En la categoría nacional agroindustrial grande recibe el ingeniero Javier Burs presidente del Consejo de Administración de Bachoco S.A.D.C.B. Le acompañan Rodolfo Ramos Arbizu y Francisco Javier Barbena. Respira freelance de las demás Corazón Agroalimentario 2018 Reconocemos este esfuerzo con un fuerte aplauso. Y en esta misma categoría recibe el señor José Carranza Beltrán, presidente del Consejo de Administración de Más Industrial, SADCB. Le acompaña Armando Copelascona. Armando Copelascona. Armando Copelascona. ¡Gracias! 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 A trabajar a las uvas. Como jornalero empecé hace algunos años. Los apoyos que nos ofrece el CIN está muy bien. Pues tiene ocho años que estamos aquí en este campo. Y la verdad pues regresamos porque nos gusta el trato aquí. Pues aquí nos apoyan, nos dan muchas capacitaciones para seguir formándonos. Al dejar sus comunidades de origen temporalmente, los jornaleros buscan mejores condiciones laborales y de vida para ellos y sus familias en materia de salud, educación, alimentación y seguridad social. Por su parte, los empleadores al cubrir sus necesidades de mano de obra, deben ofrecer infraestructura digna para sus trabajadores, promoviendo la cohesión laboral y evitando el trabajo infantil. Ha venido mucha gente a este campo, desde Chiapas, de Puebla, de varias partes del país. Hay orden, hay respeto entre los compañeros. Y las ayudas, las prestaciones que aquí en el mismo campo nos dan. Desde el primer año que yo vine, dije, pues yo voy a continuar hasta que Dios me preste vida. Es lo que hacemos finalmente y pues nos gusta este trabajo. Zagarpa, Gobierno de la República. Acto seguido, el ingeniero Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, hace entrega del documento de la Estrategia de Atención Integral para Jornaleros Agrícolas Migrantes al licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dando paso así a su lanzamiento oficial, el cual contempla 10 ejes desarrollados en 49 acciones en materia de salud, alimentación, educación, infraestructura, empleo y seguridad social. A través de esta estrategia se reconoce el papel primordial de los trabajadores del campo migrantes en el desarrollo del sector agrícola mexicano. Agradecemos la valiosa participación del sector público y privado, de líderes de jornaleros agrícolas y de las organizaciones de la sociedad civil. Señoras y señores, escuchemos el mensaje y clausura de la 34ª Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario por el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo van haciendo, por favor? Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Quiero agradecer al ingeniero Bosco de la Vega esta muy honrosa invitación para acompañarles en esta Asamblea General que celebran el Consejo Nacional Agropecuario. Saludar a todos los integrantes del Presidium, particularmente a dirigentes de distintas organizaciones, al presidente del Consejo Cordero Empresarial y de otras organizaciones empresariales que aquí se dan cita, a quienes saludo con mucho respeto, a la gobernadora y al gobernador, la gobernadora de Sonora y al gobernador de Michoacán, a distintas autoridades del Gobierno de la República y de otros ámbitos, a las y los legisladores federales aquí reunidos, de igual manera a quienes han sido presidentes del Consejo Nacional Agropecuario. Saludo a la familia de Bosco de la Vega y particularmente a Lore, a quienes deseamos una pronta recuperación. Y que este aplauso y este reconocimiento que hoy hemos aquí tributado de realmente le dé ánimo y fortaleza para superar el mal que hoy la queja. Señoras y señores, reitero que es un gusto estar aquí con ustedes, siendo además esta la última vez que tengo la oportunidad de hacerlo en mi carácter de presidente de la República. Y he tenido ocasión de encontrarme con ustedes al menos una vez al año, incluso hace seis años, cuando entonces era candidato a la presidencia de la República. Por eso creo que este espacio nos permitirá hacer un recuento de logros, avances que se han venido materializando a lo largo de estos últimos cinco años. Los videos que aquí se han proyectado sin duda dejan constancia en cifras, en números realmente del avance y el desarrollo que ha tenido el sector agroalimentario. Y esto ha sido posible gracias a la convergencia de esfuerzos de políticas del Gobierno de la República y del compromiso decidido y sobre todo de la mayor apuesta que han hecho el sector agroalimentario, sus empresarios, sus trabajadores, por realmente hacer de México un país y una potencia mucho más productiva dentro de este sector. Hoy México, hay que decirlo, y así se ha señalado en los videos, es auténticamente una potencia mundial en materia agroalimentaria. Y lo digo sin reservas, el sector agropecuario vive, hay que decirlo, a su mejor momento y deseo que hacia el futuro realmente alcance mayores logros, siga esta senda de mayor desarrollo, de transformación y de crecimiento y todo ello sea una importante contribución a la grandeza de México y al bienestar de las familias mexicanas. Repito que esto se debe al trabajo y al compromiso de las mujeres y hombres del campo. Ustedes conocen mejor que nadie la magnitud del cambio que ha experimentado el sector agropecuario mexicano. Basta con escuchar los testimonios de quienes han participado en esta Asamblea de Bosco de la Vega y de los videos que aquí se han proyectado. Pero por si alguien todavía tuviera dudas, solo se necesita revisar las cifras para constatar la profundidad de esta transformación. En los primeros cinco años de este gobierno, en comparación con el mismo periodo del sexenio anterior, el sector agropecuario registró un crecimiento real acumulado de 13.6%. Y tan solo en los últimos tres años, este sector ha crecido al doble que el resto de la economía. Es decir, puestos los cimientos, los últimos tres años han tenido un mayor dinamismo y un mayor crecimiento. La conquista de mercados externos ha sido un factor determinante detrás de estos números. Entre 2012 y 2017, las exportaciones agroalimentarias crecieron casi 60%, superando los 138 mil millones de dólares. México es ya el decimosegundo país que más alimentos produce en todo el mundo y el decimoctavo país que más alimentos exporta a nivel global. Somos el primer exportador de cerveza, así como el primer productor y exportador de aguacate y de hecho estamos en los primeros 10 lugares de una docena de productos agrícolas y ganaderos. Además, entre 2012 y 2017, la producción acuícola creció más de 50%, lo que ahora nos coloca entre los principales productores de atún, camarón y pulpo. El gobierno ha acompañado de esta transformación haciendo la parte que le corresponde. En esta administración impulsamos una política agroalimentaria nacional con un objetivo muy claro, obtener más y mejores alimentos a partir de una mayor productividad. Y para ello avanzamos en tres frentes. Primero, ampliamos como nunca antes la superficie de riego tecnificado y la mecanización del campo. Al inicio de esta administración nos propusimos tecnificar con riego 450 mil hectáreas y hoy hemos superado por mucho esta meta, incluso en la cifra que el propio video reportó. Estimamos, al ritmo que hoy vamos, que estaremos dejando a lo largo de esta administración una superficie tecnificada de 650 mil hectáreas. Y en cuanto a la mecanización, en los últimos cinco años, 170 mil productores han sido beneficiados con tractores, motocultores o aspersores. Segundo, hemos impulsado mayor acceso al crédito y mayores servicios financieros para los productores. Y aquí se inscribe la transformación de la financiera rural en la nueva financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero. Un nombre que los legisladores le hicieron muy larga, pero al final de cuentas, financiera rural auténticamente no sólo cambió de nombre, cambió de diseño, cambió de estrategia y cambió las políticas para asegurar una mayor financiación al sector agropecuario. Con una visión integral y un balance financiero sólido, la nueva institución ha tenido la capacidad de dar crédito a menores tasas y ampliar su cartera de productos, en especial para mujeres y pequeños productores. En los primeros cinco años de la presente administración, el crédito destinado al campo es una cifra verdaderamente relevante. El crédito destinado al campo sumó casi 1.7 billones de pesos. Sí, 1.7 billones de pesos ha sido el crédito que se ha otorgado al sector agropecuario. 57 por ciento más en términos reales que en el mismo periodo de la administración anterior. Y el tercer factor para elevar la productividad ha sido lograr que los alimentos producidos en México lleguen a la mesa de más consumidores en todo el mundo. Esto le permite a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores aprovechar ventajas competitivas y llegar a aquellos mercados que más ganancias les dejan. La realidad es que hoy ningún país produce todo lo que consume. Y este es un mito que hay que romper. Ningún país hoy en el mundo produce todo lo que consume. Aspirar a lo que me parece ha sido casi un mito o un hito por alcanzar que francamente en un mundo globalizado, francamente no hace sentido ni razón. El de aspirar a la autosuficiencia auténticamente ha sido una política del pasado equivocada. A lo que los países debemos aspirar, y es donde México hoy está incerto y lo ha logrado, es a garantizar la disponibilidad de alimentos a través, primero, como está ocurriendo, de una fuerte producción interna, tanto que hoy es más lo que exportamos que lo que importamos, pero al mismo tiempo comerciando con el mundo en términos favorables. Y eso es lo que nos permite asegurar que los mexicanos tengan a una gran diversidad de alimentos y de productos que enriquecen su diaria alimentación. Un campo más productivo y exportador nos ha permitido por primera vez en 25 años tener una balanza comercial agroalimentaria superhabitaria. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos tres años, como lo vimos en las gráficas que aquí se proyectaron, a partir del 2015, 2016, 2017, y estoy seguro que 2018 habrá de confirmar esta capacidad productiva de nuestro país. Hoy vendemos 20% más de alimentos de los que le compramos al mundo. Y algo muy importante, somos el primer, desde 2016, somos, y esto no habíamos alcanzado nunca esta posición, somos el primer proveedor de alimentos de los Estados Unidos, uno de los mercados consumidores más grandes del mundo. Se trata de la primera vez que esto sucede desde que se firmó el Acuerdo de Comercio con América del Norte. Y esto da cuenta de cómo los vínculos comerciales entre los dos países son profundos y benefician a productores y consumidores de ambos lados de la frontera. Y a pesar de esta realidad alentadora, debemos reconocer que aún hay retos en el sector agropecuario. Junto con el sector agrícola y pecuario industrializado y moderno, existe otro, de baja productividad y de bajos ingresos. Y para cerrar la brecha entre estas dos realidades, hemos llevado a cabo una estrategia que se desarrolla en tres ejes principales. El primero ha sido reorientar los apoyos federales con el fin de elevar la productividad. Con el nuevo Pro Agro Productivo, ahora los apoyos están dirigidos a mejorar los rendimientos. Hoy el Pro Agro atiende a más de 2.3 millones de productores que cultivan 13 millones de hectáreas, y es decir, más de la mitad del total de la superficie cultivada de nuestro país. Adicionalmente, a partir de este mes, Zagarpa y Conapesca incrementaron el incentivo a la gasolina y el diésel en apoyo a los pescadores y acuacultores. El segundo eje se ha enfocado en mejorar los ingresos de los pequeños productores. Con ese propósito, se diseñaron programas como los esquemas de asociación, los clústeres de agronegocios, las empresas integradoras y la agricultura por contrato. A pesar del éxito de estos programas, el incremento de los costos de producción y la caída en los precios de algunos productos han mermado de manera considerable el sustento de algunas familias en el campo mexicano. Y por eso, di indicaciones precisas y claras al titular de la Secretaría de Agricultura, al nuevo secretario, a Baltasar Hinojosa, para que la Zagarpa analice y, en su caso, actualice los niveles de ingreso objetivo para granos y oleaginosas. El tercer eje ha consistido en impulsar la producción agroalimentaria en el sur y el sudsureste del país. Las zonas económicas especiales son parte central de esta estrategia. El desarrollo de la agroindustria en el sur del país permitirá que la transformación de los alimentos se lleve a cabo en esta misma región, en beneficio de los productores locales. Y una política adicional que hemos impulsado y de la que estoy seguro todos aquí presentes se sienten muy orgullosos, tiene que ver con el apoyo a los trabajadores del campo que se desplazan internamente en busca de mejores oportunidades. Se trata de la estrategia de atención integral para jornaleros agrícolas migrantes, para jornaleros auténticamente de casa, para trabajadores domésticos que buscan oportunidades a lo largo de la geografía nacional y que hoy estamos diseñando este plan conjunto con el Consejo Nacional Agropecuario, reconociendo realmente su aportación, sus ideas para realmente trabajar de manera conjunta y es justamente lo que hoy he recibido en este documento que ha entregado el Consejo Nacional Agropecuario. Felicito realmente este esfuerzo porque sin duda está para asegurar una mejor calidad de vida a los millones de jornaleros, 2.5 millones de jornaleros, 9 millones de personas, porque hablamos de familias. Y sin duda este esfuerzo nos permitirá dar una mejor atención a los jornaleros que, repito, son ciudadanos mexicanos y que merecen oportunidades de vida digna en cualquier parte de la geografía nacional. Este convenio de colaboración que hemos firmado permitirá a jornaleros agrícolas y sus familias tener mayor atención en salud, en alimentación, vivienda, educación y en seguridad social. Señoras y señores, durante los últimos cinco años, México ha avanzado en la ruta correcta para posicionarse como una potencia agroalimentaria. Hoy los mexicanos producimos más y mejores alimentos. Lo hacemos de manera cada vez más rentable porque somos más productivos. Y lo hacemos de manera sostenible porque estamos comprometidos con las futuras generaciones. El gobierno de la República ha apoyado esta transformación a través de políticas destinadas a aumentar la productividad del sector y cerrar la desigualdad que aún persiste en el campo mexicano. Esta desigualdad que vemos en distintos ámbitos, esta realidad a la que me he referido en otros momentos, de tener un México con dos realidades. Una, particularmente concentrada en el centro, en el occidente, en el Bajío y en el norte del país, en donde sin duda hemos tenido un mayor dinamismo, mayor crecimiento económico, una mayor transformación, mayor desarrollo. Hoy el campo ha dejado de ser rostro de pobreza en estas regiones del país. Y otra que vivimos en la parte sur-sureste de nuestra geografía, en entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, en donde todavía prevalecen condiciones de pobreza y muchas de ellas asociadas al sector agropecuario. Por eso tenemos que cambiar esta doble realidad que México vive, cerrar esas brechas de desigualdad. Y para eso se han definido políticas específicas para distintos sectores de la economía que nos permitan revertir este escenario que es parte de nuestra realidad y que queremos realmente asegurar que en un futuro, y espero sea lo más próximo posible, nos permite realmente que en todo el país, no importando en qué lugar de nuestra geografía estemos, todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades de crecimiento, de desarrollo y de oportunidad para construir una historia personal de éxito. Quiero antes de finalizar reconocer la dedicación y el profesionalismo y el compromiso de las mujeres y hombres que son servidores públicos de la Zagarpa. Porque ustedes, quienes están aquí representando a sus demás compañeros del servicio público, han construido, han aportado y han sido parte de esta representación del Gobierno de la República en este esfuerzo conjunto que hacemos con todo el sector agropecuario para impulsar la productividad y asegurar mayores ingresos a las familias que viven del campo y de la pesca de nuestro país. Siéntanse todos ustedes muy orgullosos por el trabajo que han desempeñado. Y felicidades a Bosco de la Vega, a todo el Consejo Nacional Agropecuario, a todo este sector agroalimentario de nuestro país. Felicito realmente el compromiso asumido por Bosco desde que llegó al frente de esta organización. Le agradezco los comentarios que ha hecho en este foro y que ha reconocido esta mancuerna que hemos hecho desde hace cinco años. El de ustedes, con su visión, con sus propuestas, con su compromiso, con su apuesta por la grandeza de México y la de un gobierno que ha prestado oídos y que ha reorientado mucho de sus políticas públicas, precisamente a partir del apoyo y el consejo que hemos tenido de todos ustedes. Bosco, muchísimas gracias. Valoro y aprecio realmente el compromiso y, sobre todo, que esta transformación a la que nos hemos referido, a este cambio que claramente nuestro país ha tenido, a ir dejando atrás el rostro de pobreza que para buena parte de la geografía nacional representaba el sector agropecuario, ustedes han jugado un papel relevante y trascendental para ir cambiando ese rostro que hoy se proyecta en modernidad, en desarrollo y en productividad, como aquí lo hemos observado. Muchísimas felicidades y deseo el mayor de los éxitos en toda la tarea que viene por delante. En este éxito pertenece a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas felicidades y, bueno, pues voy a proceder atendiendo esta muy amable y atenta invitación para estar hoy aquí con ustedes a la clausura de esta 34ta Asamblea General. Por eso, me resulta particularmente grato y más, tratándose de la última a la que asisto en mi carácter de presidente de la República, declarar formalmente clausurados los trabajos de esta 34ta Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario, siendo hoy 8 de mayo del 2018, con la certeza de que sus reflexiones y propuestas contribuirán a consolidar un campo más justo, más productivo, más rentable y sustentable para nuestro país. Enhorabuena y muchas felicidades. Señoras y señores, es así como concluye este evento. Se despide de ustedes el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Agradecemos su presencia y les deseamos una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.